Que luego tú te vienes a enterar por algún romance en las revistas del corazón. ¿Ahí es donde tú realmente abres los ojos? No, en realidad sucedieron dos o tres cosas que ya detonaron en mí una sensación de algo está pasando. Yo le pregunté a mi esposo abiertamente qué era lo que sucedía y él me lo negaba. Me decía que eran rumores, que era envidia de la gente, que no me dejara dañar el corazón. Que era suficiente su palabra hacia mí y de verdad que le creía porque sonaba tan convincente y tan afirmante. Pero tomé una decisión, una decisión que va muy contraria a lo que es mi carácter en ese sentido. Lo que nunca hice por 16 años, lo hice estando en la prisión. Contraté un detective privado. La primera prueba que te trae este inspector, este detective, ¿cuál es? Bueno, lo que cuenta el libro. Una foto cuando sale Mario Andrés a casa de Bárbara Bermudo, entra en la puerta, se da un tremendo beso apasionado y entra por horas. Y sale luego de muchas horas. Esa es tu primera prueba contundente. ¿Tú recuerdas ese sentimiento cuando tú...? Nunca una mujer por fuerte o por capacitada que se crea está lista para asumir la evidencia real y palpable de que su esposo le es infiel. Pero lo que realmente detona en mí un sentimiento nuclear de muerte fue ver en esas fotos involucrado a mi bebé recién nacido. Al niño, a Daniel. A Daniel. ¿Lo ves que ella lo cargaba? Claro, los veo a ellos con nuestro bebé, con un niño que tenía todavía el calor de mi vientre y el olor del calor de mi amor y que todavía yo creo que no había tenido yo la oportunidad de tenerlo por primera vez de nuevo abrazándolo. Y entonces mi esposa me estaba involucrando a lo que era tan nuestro y tan sagrado en una relación que él decide hacer o tomar. ¿Y tú vas y lo llamas por teléfono? ¿Se lo reclamas? No, le escribo una carta. Sí, le escribes una carta. Derramo mi corazón primero delante de Dios, toda mi agonía, todo el dolor que una mujer puede sentir. Y quiero decirte que las mujeres que han experimentado eso saben de lo que estoy hablando. Dicen que el corazón no duele, Patricia, pero yo desmiento esa teoría porque a mí el corazón, te estoy hablando del músculo como tal, literalmente me dolió, que sentía que se iba a estallar. Yo sentía el dolor en mi cuerpo, en mi alma, en mi ser. Le escribes la carta y él aparece cuatro días antes del 4 de julio que ustedes cumplían nueve años de casado. Así mismo. ¿Cómo se da ese encuentro luego de que tú realmente lo descubres y desnudas la realidad en la carta y él se te aparece físicamente? Bueno, allí es donde tengo la oportunidad de tenerlo frente a frente y confrontarlo. Y entonces él, ante estas pruebas contundentes, pues no tiene otra opción que admitirlo. Porque hasta el último momento tuvo una negación total. Y entramos en una conversación muy clara, muy profunda, por lo menos. Y yo fui, como quizás nunca en la vida, valiente de preguntarle qué quería hacer. Yo quería que él tomara la decisión. ¿Qué te dijo? Me dijo que le diera tiempo, que lo perdonara, que no sabía cómo se había enredado en una situación de la cual no había podido salir. Estaba confundido. Así te dijo, estaba confundido, dame tiempo. Que no era yo, que no era mi culpa, que era de él, que él asumía la responsabilidad de esto. Pero bueno, finalmente, Dios convierte esta historia en una historia de victoria. Muchas personas pueden pensar, pero bueno, finalmente te dejó por la otra. ¿En qué consiste tu victoria? Y es que el sentimiento de abandono y de engaño destroza tanto, es devastador. Cuando se ama, ¿no? Cuando se ama. Entonces, en mi caso, yo era una mujer devastada absolutamente, no solamente por el engaño y la traición de quien yo más confiaba, de quien había hecho un pacto conmigo de estar en las buenas y en las malas, y ciertamente eran mis días malos. Ciertamente eran mis días de angustia, de soledad y de prisión. Jamás pasó por mi mente que yo hubiera podido caminar por una situación de este estilo en mi vida. Pero llegó Patricia, y le puede pasar a cualquier persona. Por supuesto. Y no solamente una prisión física, sino que esa prisión que representó para mí una cárcel física puede ser la prisión para muchas otras mujeres de otro tipo. Dime una cosa, ¿el te, cuando se retira ahí, te hace promesas? Sí. ¿Qué te promete? Sí, que no va a perder nuestro hogar. Ya. Que lo perdone y que va a tomar acción en arreglar esta equivocación que se hizo presente y yo le creo. ¿Tú le crees? Yo le creo. Pero luego se va y ¿qué pasa? No pasa nada. Todo sigue igual. Todo sigue igual. ¿Cuánto tiempo te faltaba para culminar tu...? Seis meses. Seis meses. Ojo tiempo ya. Se cumple los seis meses y sé que tu condena está también porque te vayas, pero como estás indocumentada, pues tienes una orden de deportación eminente. Sí. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, ocurre que en el momento en que Mario se marche y nunca más lo vuelvo a ver, yo entro en un proceso intensivo de Dios con mi vida. ¿Por qué intensivo? Porque el consuelo de Dios tuvo que ser a la máxima potencia en mi corazón, destrozado, con una suerte o con una incertidumbre de mi futuro, con tres niños pequeños, con una mamá mayor sufriendo esta situación también. ¿Por qué, perdón, dices que tu mamá sufriendo? Claro, porque ella... Te tenía ya. Claro, ella... Pero ella también se daba cuenta de esto. Ella está enfrentando una situación complicada, difícil, criando a sus niños, a sus nietos, dolida en su corazón porque su hija está en una situación que no creo que ninguna mamá pueda asumir como algo divino, que está en un crucero en Europa. No se puede asimilar. No, y aparte de eso, viendo el comportamiento inadecuado de quien es su yerno, claro, una situación difícil. Tú narras en el libro de que inclusive llega tu ex esposo, Mario Andrés Moreno, a amenazar a tu madre de que le va a traer inmigración y que se largue de la casa. Así es. Los detalles están allí plasmados en el libro. ¿Y por qué le dices eso? ¿Qué te argumenta tu madre? ¿Por qué? ¿Cuándo se ha dado esa conversación? ¿Le has preguntado? Bueno, imagínate, era un ambiente tenso ya cuando se descubre su relación adúltera, su relación extramatrimonial, se crea un ambiente difícil y mi mamá, una mujer allí peleando la cercanía a sus nietos, cumpliendo una misión que yo misma le pedí, que viniera a cuidar a sus nietos. Tengo entendido de que inclusive a veces no tenían que comer y había que hacerle la despensa a amigos tuyos. Sí. Fueron momentos muy mínimos, pero sucedieron. Pero Dios siempre proveyó una persona, un ángel, un buen amigo, un buen vecino, que le dio la ayuda a mis hijos y a mi madre para no tener necesidad. Llega un momento en que tú expones muchos pensamientos y criterios, pero es difícil realmente creerlos, pero tampoco voy a dudar contigo, pero quisiera que tú me los reafirmaras. Claro, ¿como cuál por ejemplo? Que Mario Andrés en algún momento te dice, mira tú que has estado algo así, tan cerca de Jesús y mira dónde estás, estabas en la prisión. Y mira yo, que he sido un adúltero toda mi vida, mira dónde estoy, soy un hombre honorable, respetable. ¿Cierto? Sí, son argumentos de engaño que muchos seres humanos pueden presentar en algún momento. Eso mismo puede decirlo cualquier persona hoy o mañana. Ahora... Sí, 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 sí.